La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, continúa hasta el lunes ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres, donde evoluciona favorablemente. La responsable del Ejecutivo extremeño comenzó a sentir fiebre y malestar en la tarde del martes. Acudió al hospital el miércoles, donde tras las pruebas realizadas se determinó que sufría un proceso infeccioso y se decidió intervenir quirúrgicamente. Posteriormente, en la recuperación de la cirugía, la presidenta sufrió una sepsis, por la que tuvo que ser atendida en la unidad de cuidados intensivos. María Guardiola debe permanecer en la UCI hasta que el equipo de profesionales decida su traslado a planta, para su completa recuperación. Un hecho que se estima que pueda producirse en el día de hoy.